Un militar estadounidense acusado de filtrar documentos secretos permanecerá en prisión a la espera de su juicio. Así lo dictaminó el viernes un juez federal luego de que los fiscales aseguraran que Jack Teixeira, de 21 años, representa un riesgo para la seguridad nacional y que naciones hostiles podrían ayudarlo a escapar. La defensa sostiene que su cliente ya no tiene acceso a documentos clasificados y que el gobierno exagera en cuanto a la amenaza que el joven supone. Teixeira es señalado de haber publicado una gran cantidad de información altamente confidencial en un foro de la red social Discord. Los documentos señalaban la preocupación de Estados Unidos por la capacidad militar de Ucrania frente a las fuerzas invasoras rusas y mostraban que Washington aparentemente había espiado a sus aliados Israel y Corea del Sur. El caso suscitó dudas sobre posibles fallos de seguridad, ya que el joven militar asignado a una base cerca de Boston disponía de una habilitación especial que le permitía acceder a dichas informaciones. Según documentos presentados por la Fiscalía, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había señalado en varias ocasiones el comportamiento sospechoso de Teixeira. En 2022 fue sorprendido tomando notas de informaciones clasificadas y en enero pasado estaba consultando contenidos que no tenían relación con su ocupación principal. El joven se enfrenta a una condena de hasta 25 años de cárcel.